Chus, el simpático, vamos a jugar juntos Este es Chus, él ha venido a una juguetería y quiere construir un robot de juguete Pero para construirlo necesita mover cinco objetos distintos Ayudemos a Chus a encontrar cinco objetos Primero Chus necesita un tren, ¿ves un tren? Aquí está, un tren, buen trabajo Ahora vamos a encontrar una moto ¿Dónde hay una motocicleta? Aquí está la motocicleta También necesitamos un avión Busca un avión Bien, lo encontramos, un avión Ahora vamos a encontrar un tractor ¿Ves un tractor en la pantalla? Aquí está, un tractor Solo queda un objeto y entonces Chus podrá construir un robot ¿Hay un camión de juguete en alguna parte? Encuentra un camión en la imagen Bien, aquí está, un camión Mira, Chus construyó un robot increíble Oh, pero ¿por qué no funciona? Claro, probablemente necesitemos pilas Para encontrar pilas necesitamos recoger cinco objetos Ayudemos a Chus a recoger cinco objetos Primero necesitamos un cocodrilo de juguete ¿Veis un cocodrilo? ¡Bien! Aquí está, un cocodrilo Vamos a encontrar un sonajero de juguete ¿Dónde hay un sonajero? Aquí está, un sonajero ¡Bien hecho! Ahora vamos a encontrar un casco amarillo ¿Dónde hay un casco amarillo? ¡Bien! Encontramos un casco amarillo Chus necesita encontrar un oso de peluche Encontremos un osito de peluche ¡Oh! Aquí hay un osito de peluche Necesitamos encontrar solo un objeto más Necesitamos un cochecito ¿Dónde hay un cochecito? ¡Bien! Encontramos un cochecito de niño ¡Y ahora también tenemos las pilas! Chus dice Muchas gracias por vuestra ayuda ¡Le encanta su nuevo juguete! ¡Adiós, amigos! Chus, el simpático Vamos a jugar juntos Mira, este Chus Ha llegado a la zona de juegos Y quiere construir Un castillo grande de arena Sin embargo Para construirlo Tiene que eliminar Todos los elementos Extraños de la caja de arena Vamos a ayudar a Chus A encontrar cinco objetos Lo primero Es buscar una silla Vamos a encontrar una silla ¡Bien! Aquí está Una silla Ahora Vamos a buscar Un árbol de Navidad ¿Veis un árbol de Navidad en la pantalla? ¡Excelente! Encontramos un árbol de Navidad Así que Ahora necesitamos Un ramo de flores ¿Dónde están las flores en la foto? ¡Bien! Aquí están las flores Ahora Vamos a encontrar pinturas Necesitamos pinturas Necesitamos pinturas Aquí están Pinturas Bueno Falta solamente una cosa Y luego Chus Podrá construir Un castillo de arena Por favor Encontremos una sandía ¿Veis una sandía? ¡Sí! Encontramos una sandía Hemos encontrado Todos los objetos Por lo que ahora Chus Puede construir Un castillo de arena Chus Has construido Un maravilloso Castillo de arena Bueno Hay una gran cantidad De espacio Cerca del castillo Por lo que Chus Ha decidido Hacer un estanque Con patos Sin embargo Para hacer un estanque Con patos Tenemos que recoger Cinco objetos Vamos a encontrar Las cinco cosas Primero Necesitamos Una paleta ¿Veis la paleta? ¡Bien! Encontramos una paleta ¿Dónde hay una seta aquí? Necesitamos una seta Aquí está Una seta Ahora Necesitamos un trineo Vamos a buscar un trineo ¡Bien! Encontramos un trineo Ahora Vamos a buscar un pez ¿Dónde hay un pez? ¡Excelente! Encontramos un pez Tenemos que encontrar Un solo objeto más Vamos a encontrar un ratón ¿Dónde está el ratón? ¡Sí! ¡Ratón! Hemos encontrado todo Chus dice Muchas gracias Sin vuestra ayuda No podría haber construido Un castillo maravilloso Y un hermoso estanque Con patos Adiós amigos Chus Chus El simpático Vamos a jugar juntos Mira Este chus Quiere construir Un coche de carreras Pero La caja de herramientas Se ha perdido en alguna parte Para encontrar la caja de herramientas Que necesitamos Busquemos lo que falta Vamos a encontrar Cinco artículos Y a ayudar a Chus En primer lugar Tenemos que encontrar Una guitarra Viva Aquí hay una guitarra Ahora Vamos a encontrar Una mariquita Excelente Encontramos una pequeña mariquita También Necesitamos Una regadera Viva Una regadera Ahora Vamos a buscar Un globo terráqueo Aquí está El globo terráqueo Una cosa más Y Chus Podrá encontrar Su caja de herramientas Vamos a encontrar Un plátano Viva Encontramos El plátano Después de buscar Todo Encontramos La caja de herramientas Ahora Chus Puede construir Un coche de carreras Guau Que coche más bonito Ahora Chus quiere conducir Pero Para conducir El coche Tenemos que eliminar Cinco artículos De la carretera Vamos a buscar Los cinco artículos La primera cosa Que necesitamos encontrar Es una linterna verde Excelente Hemos encontrado La linterna verde ¿Y dónde hay Un botón amarillo? Aquí está El botón amarillo Ahora Vamos a encontrar Un rotulador rojo ¡Viva! El rotulador rojo Ahora Vamos a encontrar Una mochila marrón ¡Viva! Encontramos La mochila marrón Una cosa más Y Chucha Podrá montar En su coche De carreras Vamos a buscar Una caja azul ¡Viva! Encontramos La caja azul Chus Chus dice Muchas gracias Muchas gracias Por vuestra ayuda Con vuestra ayuda Pudo construir Su coche de carreras Ahora Chus Va a dar un paseo Adiós amigos Chus El simpático Vamos a jugar juntos Mira Él es Chus Quiere construir Un cohete Pero Para construir Un cohete Tiene que encontrar Cinco objetos Vamos a ayudar A Chus Para encontrar Los cinco objetos En primer lugar Tenemos que encontrar Una mariposa Vamos a ver Una mariposa Bien Una mariposa Ahora Vamos a encontrar Un pastel ¿Dónde hay un pastel En la imagen? ¡Excelente! Encontramos El pastel También necesitamos Unos prismáticos ¿Ves prismáticos Aquí? ¡Sí! ¡Prismáticos! Ahora Vamos a encontrar Una rueda Necesitamos Una rueda ¡Eso es! ¡Una rueda! Solo una cosa más Y Chus Podrá construir Un cohete Por favor Encuentra Un televisor ¿Dónde hay un televisor? ¡Ja ja! ¡Bien! Encontramos El televisor Hemos encontrado Todos los elementos Por lo que Chus Puede comenzar A construir Su cohete ¡Mira! ¡Qué cohete Tan bonito Construyó! Ahora Ahora Chus Quiere volar En el cohete Pero para volar En el cohete Tenemos que encontrar Cinco artículos Vamos a encontrar Cinco artículos En primer lugar Necesitamos Un abanico ¿Dónde hay un abanico? Bien Abanico ¿Y dónde hay un cepillo de dientes? Necesitamos un cepillo de dientes Aquí está El cepillo de dientes Estupendo También necesitamos Un tambor Prom 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 Buscar un tambor Bravo Encontramos un tambor Ahora Vamos a encontrar Un paraguas ¿Dónde está el paraguas? ¡Excelente! Encontramos el paraguas Tenemos que encontrar Un helado Y Chus Podrá volar En el cohete Por favor Encontrar un helado ¡Bien! El helado Lo encontramos Y Chus Nos dice Muchas gracias Él no podría volar En el cohete Sin vuestra ayuda Y el vuelo Es tan divertido ¡Adiós amigos! Chus El simpático Vamos a jugar juntos Él es Chus Hoy Se ha quedado en casa Porque quiere jugar Con un tren Pero para jugar Necesita quitar Todos los objetos extraños Y construir un ferrocarril Vamos a eliminar Cinco objetos extraños Y construir un ferrocarril Lo primero que tenemos que encontrar Es una camiseta verde Encuentra una camiseta verde Aquí está Una camiseta verde Ahora Vamos a encontrar Una bota de goma ¿Dónde hay una bota de goma? Aquí está También necesitamos Pantalones cortos rojos Encuentra Pantalones cortos rojos Bien Pantalones cortos rojos Ahora Vamos a encontrar Un gorro de invierno ¿Ves un gorro de invierno En la pantalla? Aquí está Un gorro de invierno Solo queda una cosa Por favor Encuentra calcetines a rayas ¿Dónde están los calcetines a rayas? Aquí están Calcetines rayados Ordenamos la habitación Para la vía Ahora Nuestro tren Puede funcionar Chus Va a la cocina Para hornear Un delicioso pastel Pero Para cocinar un pastel Necesita Encontrar Frutas Ayudemos a Chus A encontrar frutas Primero Vamos a encontrar Una fresa roja ¿Ves una fresa roja En la foto? Aquí está La fresa roja También Vamos a encontrar Una manzana verde ¿Dónde hay una manzana verde? Aquí está Una manzana verde ¡Buen trabajo! Ahora Necesitamos Una naranja ¿Encuentra la naranja? Bien La encontramos Una naranja La siguiente fruta Es una pera amarilla ¿Hay una pera amarilla aquí? Aquí está Una pera amarilla ¡Estupendo! Necesitamos Uvas moradas Ahora Por favor Encuentra Uvas moradas Bien Encontramos Uvas moradas Y ahora Mira Qué hermoso Pastel Tenemos Chus Dice Muchas gracias Por tu ayuda Le ha gustado Mucho jugar Con vosotros Adiós Amigos